A ver, estamos casi todos, casi no, estamos todos de acuerdo que no es bueno, que está mal esto, que está mal. Ahora, si uno lo analiza, es decir, una vez que tomó la decisión, la comunica bien, que no quiera que se entrene con el grupo que él eligió, parece una cuestión que puede ser atendible a esto hoy. Lo que no es atendible, lo que no se entiende, es el destrato en la comunicación y el destrato posterior. Es que Dani... O sea, podés tenerlo detrás, que falte el agua fría. Parecen mensajes, por eso me quedo más con la teoría del Cholo, que es una teoría del Cholo, nada más. No, 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 no es información. Bueno, lo del agua se lo plantearon al gerente del fútbol profesional, porque ¿cuál era la situación? Ellos se presentaron a entrenar más tarde, todos los juveniles se bañan y el agua se acaba. Se lo plantearon y eso se modificó, pero no tienen camperas, no tienen gimnasio como Marcos. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? O sea, voy a usar la palabra más televisiva posible. Es una cargada, por no decir... No, 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 pero... Es una forreada. Bueno, sí, desgaste para que... Si nos falta el respeto, digamos. Está bien, pero en este caso es desgaste. No se falta, porque... Sí, está bien, Dani, ¿sabes qué pasa? Vos podés gastar de distintas formas. No, no, no.